El Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, a través del satélite Simón Bolívar, transmite a continuación el siguiente mensaje de la República Bolivariana de Venezuela. Contarle su opinión sobre la detención de dos bomberos en Mérida, por la difusión de un video en redes sociales en el que satirizan en torno a su figura, y además la acusación por delitos de odio, por instigación al odio agravado. Quería saber su opinión sobre ese asunto. ¿Tú crees que eso es una pregunta para esta rueda de prensa, de verdad? ¿Tres periodistas? Sí. ¿Te graduaste a dónde? En la UCAP. En la UCAP. ¿Está bien? No, le pregunto primero. Si tú como profesional crees que preguntarle a un presidente a una rueda de prensa internacional eso, no sé de dónde sacaste la pregunta, ¿te la orientaron desde Francia? No, la hice yo. ¿Tú mismo? Sí. Ah, imagínate tú. Está bien. No te la voy a responder. Muy bien.